Tenemos acá, continuo con la presentación de ellos en un año más adelante, pero acabamos de volar a tenerlo así. ¡Pues vamos a ver yo! ¡Hazlo con el presidente de la Panamá! Hoy, por tanto, Juan Carlos Luis Cuadra, chicos, bienvenidos. Gracias, la verdad es una Tower, es una herramienta que nos ha invitado a estar conules en el país, y nos ha invitado a estar con la marca, que se habíamos encontrado ahí, y un saludo a nuestros hermanos y amigas, que estamos en el Flamengo, Bueno, antes de nada, me gustó de saludarte Martigiano. mediante el programa, pues a toda la gente que nos tenga en especial, hermanos que nos están visitando, los de Ecuador, Perú, con la visión que hay en la ciudad. El fin, los poder llegar a otros lugares y a través de estas proporciones, que no solamente es una visión que nos activa y complica los corazones. ¿Qué podemos hacer? Un poquito de música podemos hacer, tenemos algo, y por lo que está usted se hace. Hablar de usted se está hablando de muchísimas tradiciones, esto fue incomparable. Ya, oye, tenemos algo de listo. A ver... ...de usted ir con... ...y el trabajo de carajo, que... ...de mucho cariño por policiales que marchan en el alma. Oye... ...me lo gasto a poco, y el tema que ha... ...de la nación a la moneda de estos dos, ...como una canción bonita que... ...está en línea, pero... A ver, por favor... ¡Señor, explico acá, señores! ¡Que empiezan de público! ¡Que empiezan de público! ¡Que empiezan de público! ¡Vaderamente a ver! Tegen haremos una canción bonita que meая, y configure a la zona de la zona de la tierra, y facility lo que se ha hablado en un mapa. ¡Esclotos en un mapa salario de la mayor parte exterior! communications a loserves que volar el agua en el agua, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!